Hola, para hacer estas estrellas voy a necesitar 3 hojas de foamy con brillo, una regla, una pistola de silicón con silicón obviamente, algo para hacer marcas, una pluma, un lápiz y tijeras. Para comenzar voy a tomar una de las hojas de foamy, voy a doblar para formar un triángulo, como mis hojas de foamy son rectangulares voy a tener que cortarlas porque lo que necesito son cuadros, esto voy a hacerlo con cada una de las hojas de foamy. Ya que tengo bien marcado voy a pasar una marca para poder cortar bien. Ahora tomo mis tijeras y corto sobre la línea y tengo mi cuadrado. Ok, de este cuadrado voy a doblar por la mitad, voy a aplastar bien, aquí ya no necesito marcar con lápiz, se forma sola y voy a cortar por la mitad, voy a formar dos rectángulos, ahora uno de estos rectángulos lo doblo por la mitad para formar cuatro, necesito cuatro cuadros de cada hoja de foamy, ya que está bien marcado voy a volver a cortar. Y hago lo mismo con el siguiente rectángulo. De las tres hojas de foamy van a salir 12 cuadros, pero para las estrellas necesitamos solo 10. Ya una vez que tengo formado todos los cuadros voy a tomar uno de ellos y voy a doblar por la mitad para formar un triángulo. El brillo hacia adentro, voy a aplastar un poco para formar bien el triángulo. Ahora voy a tomar mi regla. De la punta de arriba a la parte de abajo van a ser 8 centímetros, voy a marcar con un punto cada 2 centímetros en el 2, 4 y 6. Ahora me voy a ir a la parte de abajo, de la base de la mitad hacia una de las puntas van a ser otra vez 8 centímetros y de igual forma voy a marcar cada 2 centímetros, 2, 4 y 6. Ahora voy a marcar de punto a punto unas líneas para que me sea más fácil cortarlas. Voy a hacer las marcas. Ahora me voy al otro lado, igual 8 centímetros, 2, 4 y 6 y vuelvo a hacer marcas uniendo los puntos de abajo con los puntos de arriba. Se forman unos triángulos y ahora voy a cortar por esas líneas que hice. Con mucho cuidado corto sobre los puntos sin llegar al final. Ahora del otro extremo. Dejando un espacio, no queremos cortar totalmente el foamy. A un espacio así y ahora me sigo con el de abajo. Igual dejando un espacio en la parte de arriba. Y ahora voy con el último triángulo. Este es más pequeño sin cortar también la parte de arriba. Lo abro y así es como nos va a quedar. Entonces esto voy a hacer con cada uno de los cuadritos que tengo. Son 10 y cada uno voy a hacer las mismas marcas y los mismos cortes. Ya teniendo todos los cuadros cortados voy a empezar a formar los pétalos de la estrella. Con el brillo voy a empezar primero con el brillo hacia adentro, cerrando así. Voy a poner una gota de silicón. Con mucho cuidado porque el silicón está muy caliente y yo me di muchas quemadas. Aprieto un poco. Y una vez que seque me sigo con el siguiente. Ahora va a hacer hacia el otro lado, hacia atrás. Y de igual forma le pongo silicón. Solo una gota. Aprieto y dejo que seque. Sigo con la otra pestaña. Volteo hacia el otro lado también. Voy a colocar un poco de silicón. Voy a cerrar. Voy a dejar que seque. Y me voy con la última pestaña, la más grande. Hacia el lado contrario de la última. Silicón. Cierro y aprieto. Y espero que seque. Listo. Así es como se forma cada uno de los pétalos de la estrella. Tengo el primero y me voy con el segundo. Ahora en esta parte voy a iniciar al revés. Con la otra inicie con el brillo hacia adentro. Ahora la parte que no tiene brillo es la que voy a cerrar. Cierro con cuidado. Y ahora me sigo a la siguiente pestaña hacia el otro lado. Cada pétalo hay que tratar de iniciarlo de diferente forma. Una con el brillo hacia adentro, otra con el brillo hacia afuera. Para que a la hora de que estén juntos, contraste una con la otra. De un lado sin brillo y otro con brillo. De esta forma. Ya que tengo todos los pétalos formados, voy a comenzar a unirlos para formar la estrella. Voy a poner un lado que tenga brillo con uno que no tenga. Voy a comenzar por la parte de abajo. Le pongo una gota de silicón. Y uno al siguiente pétalo. Con mucho cuidado de no quemarnos. Espero a que seque. Y después me voy con la parte de arriba. Le pongo silicón. Y de igual forma pego. Con cuidado. Espero a que seque. Y me voy al siguiente pétalo. Y así cada uno de los pétalos vamos a ir pegándolo. Primero por la parte de abajo y después por la parte de arriba. Con cuidado de no estarnos quemando. Voy a tratar de quitar todos los hilitos de silicón que quedan. Porque se ven muy feos. Y ya por último. Y ya por último. El pétalo que queda. El número 5. Voy a pegarlo de la parte de abajo. Y después me paso a la parte de arriba. Pegando un lado. Espero a que seque. Y después me paso al siguiente. Un poco de silicón. Espero a que seque. Y la estrella está terminada. Es una estrella 3D. Le coloqué un hilo transparente al final para colgarlo. Espero les haya gustado. Acá tengo la otra estrella ya terminada. Y ya está terminada. Espero mucho ver el video. Bye. ¡Gracias!